Tí, 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 tí. Yo tan celoso por to' lo que dio medio más a las mujeres de ello, mira como yo le doy2 la pongo así, le camino así, yo le bajo así. Me la como así, 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 ahora dale Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa Tengo una mata pariendo el cuarto en mi casa Es que yo soy con la calle, flow con la gracia Y ustedes con sus brujos, leyendo sus tazas Es lo que tú dices, bellaca Me gusta la colombiana así, de verraca Dele de paca, tenemos la paca Y como un pelotero, tú me la sacas Yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo les doy La como así, le camino así Yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora dale Que fue Los celos los vas a matar Porque ustedes no están de na' Que hay yo manguera con él Y tú no vas a coronar Los celos los vas a matar Porque ustedes no están de na' Que hay yo manguera con él Y tú no vas a coronar Que fue Llegó la parra Un consejo ahora, para esos niños. Cambien de flor, que la gente le está llegando. Jack, meto pequeñín. Ahora él, tú en banero. Le está boda, tú en la madre. Vigo han producido. El productor de oro. Chimbala de este lado. La para récord. Charlie, la jefa. La que controla chimbala desde el agua. Bolguita. Baby en sí. Carlo Bautista. DJ Jorge. Jean Carlos Blanquito.